A la mayoría de los costarricenses en los primeros meses del año, en este momento, en el mes que acaba de finalizar, marzo, 1200 niños fueron atendidos en el Hospital de Niños por el tema de diarreas. ¿Qué es lo que aconsejan los médicos? Bueno, un adecuado lavado de manos, además de eso, lavar todos los alimentos que usted se va a comer. Pero escuchemos a Felipe Blanco, él es médico del Hospital de Niños, y también al médico Daniel Salas, que es parte del Ministerio de Salud, quienes explican un tema, un poco el tema de estos virus que afectan por este mes. Estamos teniendo un fenómeno que no es muy común, y ese es que estamos viendo más niños con problemas gastrointestinales, específicamente diarrea, que con problemas de virosis respiratorias. Usualmente vemos la causa número uno de consulta son virus respiratorios, por mucho, pero en el mes de marzo vimos como 1200 niños con diarreas y como 1050 niños en la consulta de choque del servicio de emergencias con problemas respiratorios. Los virus en realidad circulan prácticamente todo el año, o sea, influenza, tenemos circulación todos los meses del año, pero tenemos picos, tenemos incrementos en la circulación que justamente corresponden con los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y un poco de febrero. Pero en realidad virus, pues por ejemplo el dengue, la chikungunya, el zika son virus también que están presentes también todo el año. Los virus que provocan diarreas circulan todo el año, pero hay momentos en que se incrementan. En enero, febrero y un poquito de marzo tenemos un incremento de la diarrea justamente por algunos virus que se incrementa la circulación también. Siempre en temas de salud, tres nuevos casos de zika afectan a mujeres embarazadas, esto en el sector del acarpio, lo que prende las alarmas y también estudian estos nuevos casos de zika. Escuchemos al doctor Daniel Salas que nos explica un poco. Pueden haber más, recordemos que incluso hay de cuatro personas que contraen el zika, solo una va a manifestar los síntomas. Y esas son las que se le va a hacer justamente la muestra para enviar al laboratorio. Pero en realidad pueden haber mucho más mujeres embarazadas que hayan tenido zika y nunca se dieron cuenta que tenían la infección. Y recordar que en Costa Rica tenemos más de 70 mil nacimientos al año y que cada nacimiento corresponde con una mujer embarazada. Entonces, claro, en este momento hay ciento y resto de mujeres embarazadas en acarpio, pero sí habrán 200 en el cantó central de San José, habrán 300 en diferentes cantones de heredio. Bien, esa es la información de mi parte. Ustedes tienen más información en el estudio principal de RTN Noticias. Gracias, Caterina. Sería una decisión de la Fracción de Liberación Nacional si a la bancada le conviene o no permanecer en un directorio legislativo en el último año actual del Congreso. Eso ha trascendido que a algunos de sus diputados les interesa la presidencia u otro puesto clave. Pero los verdes y blancos afirman que primero quieren escuchar los criterios de otras bancadas de la alianza opositora. Esto surgió como un acuerdo preliminar de una reunión que sostuvieron la noche.